De Guanajuato es Galdino, tierra que luego vio nacer Así comienza corrido, voy a ver un poco de él Platicar en sus andanzas Todo tiene su porqué Para pasar de mojado, por el monte se aventó Encompanía de su hermano, platicó cuánto sufrió No la pegó a la primera Lo anarró la emigración Que llegué a Guanajuato, le trae bonitos recuerdos Donde paseaba de niño, donde vivían sus abogadas Ahí conoció a una hembra La que le robó los sueños Cuando cruzó Palgabacho En Texas estableció, él trabajaba en un rancho Donde mucho él aprendió A trabajar con caballos Ahora es su grande pasión Aunque no tuvo carencias Aunque no tuvo carencias, su padre mucho les dio Él se decía en su cabeza Ahora les ayudo yo Con mucha fe y con firmeza Así trabajaba en un rancho Así trabaja el señor Y todos jalan al cielo Y todos jalan al cielo Y con esto me despido Ya le he cantado al viejo Por apodo tiene el güero Algo más se me olvidó Un saludo a sus carnales Que siempre andan al viejo